¿En la Riviera Maya y Puerto Morelos? No está la Administración Portuaria Integral ahí. La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo solo opera cinco terminales, en este caso la capital del estado, la Muelle Fiscal de Chetumal, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos, que es una terminal de carga, y el área de Punta San y Puerto Juárez. Es lo único que está Pico. En todo lo demás son concesiones directas de la federación a particulares. Pero, ¿a qué se debe el cambio abrupto de que ya no lleguen los cruceros a Puerto Morelos? Pues eso pueden preguntarle a los responsables de ello, ¿verdad? La Pico solamente puede dar esta postura. Esto se hablaba de que se había remodelado el área para que llegaran cruceros, ¿no? Dos cruceros que estaban programados de Francia. No, no se ha remodelado nada. Pueden ir a visitarlos, pueden estar ahí. Sigue siendo la terminal de carga de la que siempre se ha hablado. No hay planes para que cambie de vocación. Gracias. ¿Cuándo? 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 Hall Bosch, Hall Bosch. Todavía no está en la concesión del API. Viene en un sexto adendum. Todavía no ha sido aprobado. Si no salimos del quinto, menos el sexto, ¿verdad? Pero bueno, esperemos seguir gestionando para tener esos recintos portuarios para el Estado. ¡Gracias!